Uno de los paseantes más conocidos, más vendidos, un señuelo fetiche para los pescadores de aguadulce, los que buscan el bus en todo el mundo, vamos, no tengo ningún reparo decirlo, el gunfish es un señuelo absolutamente global, universal, de esos que son, bueno, que están en la caja de la gran mayoría de los pescadores spinning y probablemente en las cajas de casi todos los pescadores de top water, que les gusta la pesca en su perfil, ¿por qué? Bueno, porque funciona, funciona muchísimo porque ha sido un precursor en el concepto de la mezcla entre el paseante y el popper, es decir, un paseante que saltica mucha agua porque tiene una boca así de abierta y de cóncava que genera, pues, saltiquillo por doquier y porque también hay una mezcla de ruidos dentro de ese señuelo, o sea, aquí hay unas esferas móviles, hay algunas que son grandes y hacen un sonido muy sordo, ok, y también en la cabeza hay unas esferas más pequeñitas que generan otro tipo de ruido. Esta es la mezcla de ruidos que tiene el gunfish, este es el modelo 115 y este es el color, digamos, quizás más buscado del gunfish, que es el ghost of the Mino, más buscado por los pescadores de agua dulce, pero también para los pescadores de lumina que se mueven en zonas de ríos y de rías, ok, o sea, en agua más verdosa, más oscura, es seguramente uno de los colores ganadores de este señuelo, que se lanza muy bien, no es el campeón del mundo del lance, pero que tiene en la acción, realmente concentra sus grandes calidades y capacidad. Los anzuelos, bueno, esos son anzuelos de agua dulce, es decir, si pensamos utilizar el gunfish en agua salada, quizás lo mejor sería cambiarlo, o si lo dejamos, pues tener cuidado, ya que habrá que enjuagarlo todas las veces después de haber pescado, lo tendremos que enjuagar con agua dulce para evitar que sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!